O sea, ¿tú me quieres decir a mí que después de los primeros dos juegos de la Serie Mundial íbamos a estar 2 a 0 a favor de los nacionales? ¿Tú quieres que te lo diga? Por favor. No puedo, porque yo no creía que íbamos a estar 2 a 0 a favor de los nacionales. La verdad es que ha sido un inicio sorprendente. Pero fue 12 carreras a 3, con Berlander como abridor. Ernesto, le hicieron 4... Espérate que yo... Segundo. Ok. Le hicieron 4... Déjame aprovechar y hablar por aquí. Le hicieron 4 carreras. ¿En serio? Sí, le hicieron 4 carreras. Tú me vas a decir que... Yo te voy a decir una cosa, Ernesto. Sí. Deja la comodidad, mi hermano. ¿Cómo deja la comodidad? Hay que irse a Washington. No, pero espérate, yo te pregunté. ¿Cuánto duró la baja de la sexta hasta que terminó el séptimo inning? Una hora más o menos. Iban dos horas de partido cuando entramos a la segunda mitad de la sexta entrada. Gracias. Y felicidades. Bueno, la parte alta de la séptima, lo vimos en algún momento, duró 25 minutos. Sí. Entonces, yo lo que entiendo es lo siguiente. Perfecto. Los nacionales vienen embalados. Sí. No hay problema. Pero tú tienes que batear, mi amor, cuando haya situación de corredores en posición de anotar. Sí, la verdad es que el equipo de los Astros de Houston ha sido un desastre en ese sentido. Le ha faltado ligar el batazo oportuno. Hoy despertó Alex Bregman. Bueno, despertó con el bate. No, despertó en el primer turno. De ahí en adelante se fue en blanco. Entiéndelo. Ah. Él se llevó el bate a dormir con él. Ah. Y cuando despertó estaba el bate. Él despertó con el bate. ¿Tú sabes quién tiene que despertar con el bate también? Carlos Correa. Sí. Lleva cuatro ponches en los primeros juegos de esta serie. Y te voy a decir algo más. Cuando vayamos a Washington, la Liga Americana, en este caso los campeones Astros de Houston, va a perder el bateador designado, mi vida. Y ahora, tu bateador, tu lanzador va a tener que batear. Déjame hacer algo. Déjame ponerme en tu lugar un momento. No. Tú te puedes poner en mi lugar. Claro, es que me quiero poner en tu lugar. Pero ponte en mi lugar. Ok, me voy a poner en tu lugar. Ok. Tú dijiste que no hay que hablar de cómo se pierde. Vamos a hablar de cómo se gana. Ah, de cómo se perdió. Ah, no, a mí me gusta. No, no, cómo se gana. Sí, yo siempre me voy a prestar por eso. ¿Qué está pasando en este equipo de los Nationals? Bueno, los Nacionales, te voy a decir, vamos a comenzar diciendo, que han ganado sus últimos ocho partidos de post-temporada. Desde que le ganaron a los Dodgers en el cuarto de la serie divisional, dijeron, no se vistan, que ustedes no van. Y de en adelante, hay que creer en mí. En este caso, en Washington, los Nacionales dijeron a los Cardenales de San Luis, barridos, a que los primeros dos son Cole y Berlander, también fuera. Y ahora, para el tercero, Vaníbal Sánchez, que la última vez que lo vimos, le tiró siete y dos tercios a los Cardenales sin hip. Qué importante ha sido Adam Eaton para este equipo de los Nationals como segundo bateador. Puede tocar la pelota para mover a los corredores sacrificándose. Puede dar imparables, puede sacar la pelota. Además, juega fildea, tiene buen brazo. ¿Te ha sorprendido cómo ha actuado Eaton? No, porque yo lo dije en algún momento, que Adam Eaton, lo único que los Nacionales, cuando lo adquirieron, querían, es que él se mantuviera saludable. Esta temporada jugó 151 partidos. ¿Lo vinieron a buscar? Lo vinieron a buscar. Bueno, señores, el tercer juego de la serie mundial es el viernes. Los Nacionales se estarán buscando poner en contra la pared a los astros, mientras que Houston querrá apuntarse a su primera victoria en el Clásico de Otoño en los Estados Unidos. Gracias y con gratulaciones. Gracias. 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 Gracias.